Hablar el día de hoy sobre la guía de respuesta ante emergencias 2020, que es un documento mundialmente conocido, por lo menos en América es una herramienta utilizada ampliamente, la aplicación Wiser, que era una aplicación del Colegio Nacional de los Estados Unidos de Salud, que lamentablemente desapareció, sin embargo, esta nos ha dado el inicio para que otro tipo de aplicaciones salgan al mercado, incluso de forma gratuita, que nos van a permitir desarrollarnos de mejor manera al momento de la toma de decisiones cuando tengamos una emergencia. Vamos a hablar un poco sobre la problemática actual del sistema integrado de gestión, del sistema integrado de seguridad específicamente, y un pequeño análisis para la profesionalización de entidades del Estado. Quisiera que si hay alguien del Perú, por el chat, nos comunique para que él nos pueda ayudar con tal vez un criterio al finalizar, en vista de que lo que se está planteando es la profesionalización, tanto del serenazgo como del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta capacitación con los conceptos básicos que debemos manejar. La guía de respuesta ante emergencias 2022 es la última actualización que tiene, hecha por el Ministerio de Transporte de Canadá y Estados Unidos. La guía de respuesta ante emergencias 2022 es una guía para ser utilizada por bomberos, policías y otros servidores de emergencia, siendo estos generalmente los primeros en llegar al lugar de un incidente en el transporte de materiales peligrosos. Esta es una guía que nos permite, de alguna manera, identificar y tomar mejores decisiones al momento de que nosotros llegamos como primeros respondedores a una emergencia. La guía de respuesta ante emergencias tiene más de 300 páginas y 120 guías. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a empezar a hablar de cuáles son las clasificaciones que tienen. La clase de peligro de materiales peligrosos o mercancías peligrosas, como se las conoce en diferentes partes del mundo, está indicada tanto por su número de clase o división o por su nombre. Los carteles y placas que se utilizan para identificar la clase o división del material, el número de clase de división se encuentra en el vértice inferior del cartel. Y es requerido tanto para el peligro primario como para el peligro secundario, si es aplicable para otros, ya sean de la clase 7, el texto que indique un peligro, por ejemplo, corrosivo, no es requerido. El texto es utilizado solamente en los Estados Unidos. La clase de peligro o número de división y sus números de clase o división de peligro secundario entre paréntesis, cuando corresponde. Esto lo llevo a notar porque la Sutran tiene un curso abierto en este momento del movimiento de mercancías peligrosas aquí en el Perú, el cual está basado directamente en la guía de respuesta de emergencias. Entonces, aquí nos enseñan cómo hacer un correcto embarque y un correcto traslado de esta mercancía. Bien, la clasificación del peligro que tenemos es en las siete clases que tenemos. La primera clase es los explosivos. La división 1, explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa. División 2, explosivos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. Esto nos quiere decir que al momento que existe la detonación pueden salir desprendidos más esquirlas. La división 3, explosivos que presentan un riesgo de incendio o un riesgo menor de explosión. La división 4, explosivos que no representan un riesgo apreciable y considerable. La división 5, explosivos muy insensibles que presentan un gran riesgo de explosión en masa. Y la división 6, artículos sumamente insensibles que no representan riesgo de explosión en masa. La clase 2, tenemos gases. En la división 1, gases inflamables. En la división, gases no inflamables no tóxicos. Y la división 3, gases tóxicos. La clase 3, líquidos inflamables. La clase 4, sólidos inflamables. En la división 4.1, sustancias que reaccionan espontáneamente y sólidos explosivos insensibilizados. La división 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. La 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. La clase 5, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. La división 1, las sustancias oxidantes. Y la división 2, peróxidos orgánicos. La clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La división 6.1, sustancias tóxicas. Y 6.2, sustancias infecciosas. La clase 7, todo lo que corresponde a materiales radiactivos. Clase 8, sustancias corrosivas. Y la clase 9, sustancias de objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. El SGA de la ONU es un sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Es una directriz internacional publicada por las Naciones Unidas. ¿Quién de aquí, de la capacitación, ha manejado o conoce el sistema de gestión de la ONU? Hemos abierto el micrófono, ahora sí pueden comentar. ¿Puede repetir su pregunta, señor Gribaldo? Sí. ¿Quién ha manejado o conoce el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos? Veo que Juan José Guadarrama lo conoce, también lo conoce Tachis Calderón Acevedo, bombero 505. Entonces, estamos claros de que el tema es ampliamente conocido y realmente es algo que se ha tratado de divulgar en la mayoría de países que son miembros de la ONU. ¿Qué es lo que pretende realmente el sistema globalmente armonizado? Pretende clasificar y etiquetar todos los sectores involucrados en el ciclo de la vida de una sustancia química. Producción, almacenamiento, transporte, uso del lugar del trabajo, uso de los consumidores y su presencia en el medio ambiente. Tiene nueve símbolos utilizados para su comunicación, para comunicar la información específica sobre peligros físicos, la salud y al medio ambiente. Estos símbolos son parte de un pictograma que tiene forma de diamante e incluyen el símbolo de SGA en negro sobre un fondo blanco con un marco rojo. El pictograma es parte de la etiqueta que también incluye información como palabra de advertencia, indicación de peligro, consejos de prudencia, identificación del producto e identificación del proveedor. Con esto podemos decir que aquí tenemos tres ejemplos de etiquetado, el embalaje para exterior, para una caja con una etiqueta de líquido inflamable. Entonces, ahí estamos viendo, es la primera imagen de la izquierda, la imagen central es un envase primario, es una botella de plástico con la etiqueta de SGA y un envase único, tambor de 200 litros, 55 galones de estadounidenses, con una etiqueta de líquido inflamable combinada con una etiqueta del SGA. Continuando con la guía de respuesta ante emergencias 2020, brinda varias facilidades. Esta es, está disponible para las versiones de Android y de iOS en las web store y nos presenta más o menos una información así, en la cual nosotros en la primera imagen de la izquierda, siempre están las actualizaciones donde dice What's New? Abajo de eso vamos a poder buscar con el nombre o el número de las Naciones Unidas, podemos buscar con una imagen, podemos buscar las guías y el material de referencia. En la segunda imagen de izquierda a derecha, podemos ver que si nosotros incluimos un nombre, nos va a dar las diferentes guías o las diferentes coincidencias que tenemos. Así también a la tercera imagen donde vemos la guía 124, nos da los potenciales peligros y qué pasa en caso de un incendio o una explosión. También nos da las consideraciones cuando el viento es moderado, bajo y alto y también las consideraciones cuando es de noche y aparte el viento en la noche de forma baja, moderada y alta. Una de las actualizaciones que tiene esta aplicación con referencia a las anteriores es que el día de hoy nos está dando ya con la integración de un mapa a través de Google Maps, nos da el área que tiene que ser evacuada. Esto tomando en consideración el último accidente que hubo en los Estados Unidos en con el derrame de las mercancías químicas, fue una de las cosas que se tomó en consideración para mejorar los diferentes inconvenientes que hubo. Hasta ahí, ¿alguien que tenga alguna consulta o duda? Ok, seguimos avanzando. Lo importante también considerar de esta aplicación es que hoy no hay necesidad de buscar otra aplicación más como era Stand Off para determinar el radio de evacuación que inicialmente Julio César Cruz. Claro, dime. Te escuchamos. Instructor, ¿esta aplicación no es pagada? ¿Es gratis? No, es totalmente gratis. He compartido el link de Play Store para que puedan instalar la aplicación y de esta manera se familiaricen para continuar con la capacitación, ¿no? De todas maneras, eso va a ser compartido al final nuevamente para que ustedes tengan todo el material disponible, ¿no? Ok, Freddy Stam, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente. Defensa Civil Colombiana, Ciudad de Barranquilla. Una inquietud que cuando usted habló de los explosivos vi que aparecía uno punto, un asterisco y otro número. Por favor, ¿qué significa eso? Me quedé con la duda. Ah, es la normativa que leí al inicio. Sí, señor. Justamente sobre si existe algún, cuando está el asterisco que viste en el 1.4, creo que fue. Exacto, el explosivo. Permíteme un momento. Correcto. Para poder llegar aquí. No, no, están los explosivos. Aquí están los explosivos. Eso, hay el 1.4. Es explosivo. Ya. G1 dice. Sí, sí, por favor. Explosivos que no representan riesgo apreciable considerable. El G1 es justamente, déjame revisarle, aquí está, ya. El G1 es considerado un explosivo que no representa un riesgo apreciable. La G significa realmente ground 1, o sea, que está en un campo. Tiene una interpretación diferente, o sea, textual, ¿no? Para, realmente, ground como campo, quiere decir, sin embargo, lo que quiere decir es que estos explosivos son los que se utilizan mayormente para el ámbito militar. Correcto. Y, realmente, el peligro que representa, el peligro que representa, así como ves en el diamante de la derecha, que es casi inflamable, y el peligro que representa, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Freddy, muchas gracias por tu participación de igual que a mí. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, y vamos a pasar al siguiente tema, sin antes pasar por la primera pregunta que nos va a ayudar. Hola, hola. Nos habíamos desconectado, hemos vuelto. Gracias. Ok, estamos esperando que nos ayudes con la primera pregunta. Diez minutitos y la hacemos, sigue adelante. Ok, está bien. Vamos a continuar con la, con esta parte. Ana, sea, Dime, Ana, te escuchamos. Sí, nada más, buenas noches. Nada más un aporte. Cuando hablamos de la letra, bueno, cuando explicaste lo del, lo de la señalización para los explosivos, la letra G hace referencia al grupo de compatibilidad. Eso lo pueden ver en la, en la guía de respuesta del 2020, en las páginas blancas finales. Las letras van desde la A hasta la S. Y en el caso de la letra G, significa sustancias y artículos que pueden explotar en masa y pueden liberar gases y humos tóxicos. De hecho, en la misma guía se presentan cuando hay uno o dos asteriscos, que en la, en la buena teoría, cuando un producto se transporta no deben ir esos asteriscos, sino que nada más están ahí con fines ilustrativos. Y el uno de abajo hace referencia a la muy clase, donde van los dos asteriscos, hacen referencia a donde deben ir las divisiones. En el caso de la 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 5. Y donde está un asterisco, debe de ubicarse el grupo de compatibilidad, que en este caso puede ir desde la A hasta la S. Entonces, más o menos por ahí va la, digamos, la forma de leer las, los, los, los carteles en el caso de los explosivos. Ok, Ana, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que tenga alguna consulta para continuar con Wiser? Ok, Wiser realmente es una herramienta importante que se utilizaba como primeros respondedores. Su, su, su sigla significan Wireless Information System Emergency Responder. El sistema de información inalámbrico para respondedores de emergencia. Fue un sistema diseñado para ayudar a los primeros respondedores en incidentes con materiales peligrosos. Proporcionando una amplia gama de información sobre sustancias peligrosas. Incluido el apoyo a la identificación de sustancias, características físicas, información sobre la salud humana, consejos de contención y supresión. Alguien que haya manejado esta herramienta en alguna emergencia que nos pueda ayudar en el chat. Tal vez con, compartiendo su, su vivencia en, en el uso de esta, de este aplicativo. Ok. Parece que no. No, no. Parece que esta, este aplicativo. Tommy Velázquez. Adelante, señor Tommy. Salud y buenas noches de Venezuela. Yo tengo una parte de salud y la aplicación Wiser nos ayudó bastante a lo que iba a ser un paciente presuntamente contaminado o contaminado por sustancias peligrosas. Entonces, tiene un apartado de la parte de health o de hospitalaria, donde sí, conjunto con los emergenciólogos y varios organismos que, que hacen vida dentro de la organización y que pueden ser de ayuda para llegar a un consenso en seguir cada uno de los pasos. Es súper útil. Tiene desde el primer respondiente hasta lo que puede uno responder dentro de un hospital. Muy buena. Ok, Tommy, muchas gracias. Juan José Guadarrama. Te escuchamos también tu experiencia con esta aplicación Wiser. No, yo comentaba que el Wiser solamente yo lo he usado en cursos de capacitación, muy buena herramienta. Todavía me dedico más que nada a prevención que emergencias, pero eso lo dejo a los que saben. Yo me dedico a la prevención y no me manejaron nada más en cursos de capacitación. Tiene muy buena herramienta. El Wiser sirve para muchos escenarios. Muchas gracias. Gracias, Juan José, por tu aporte. Realmente es una herramienta que se estaba difundiendo en masa para la capacitación de los primeros respondedores. Sin embargo, aquí nos encontramos con que a partir del 28 de febrero de 2023, el NLM suspendió el sistema de información inalámbrico para el personal de respuesta ante emergencias. Los usuarios que hayan descargado e instalado la aplicación Wiser en un dispositivo antes de esta fecha, seguirán teniendo acceso, aunque los datos ya no se actualizarán. Las opciones que la misma plataforma nos da es que utilicemos otro tipo de aplicativos como el Chemical Companion, gestión médica de emergencias de riesgos químicos, el CHEM, como es conocido. La guía de respuesta ante emergencias del Ministerio de Transportes y el CAMEO Chemicals de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que todos están disponibles como aplicativos móviles y o como software descargables para el uso. ¿Alguien de la capacitación ha podido trabajar con alguno de estos aplicativos? ¿O no? Ok, parece que no han tenido la oportunidad de trabajar con estos aplicativos. Sin embargo, les dejo todos estos links para que ustedes puedan conocerlos y explotarlos. Realmente, antes de Wiser, era una integración de todos ellos. Hoy en día hay que utilizarlos por separado. Sin embargo, la base para todo esto es la guía de respuesta ante emergencias y posterior a eso, la gestión médica de emergencias con riesgos químicos. Depende todo del escenario posible que tengan de la emergencia. Continuando con la capacitación, les voy a presentar un sistema integrado de seguridad tipo que fue instalado en el Ecuador. El Ecuador, conocido como el ECU 911, provee un servicio de coordinación y atención de emergencias de forma efectiva y oportuna con una plataforma tecnológica con personal competente cumpliendo estándares técnicos y normativos. Están, estamos enfocados en la mejora continua para la búsqueda de la satisfacción de los usuarios en territorio ecuatoriano. Realmente, para llegar, después de 10 años de trabajo de 911, para llegar a cómo se está hoy trabajando en una sinergia integrado policía, fuerzas armadas, Cruz Roja, defensa civil, bomberos e inclusive las policías metropolitanas de todas las ciudades, ha sido un proceso grande para quitarse el tabú de tal vez ese celo profesional y pensar en una integración y en el bien común. Pueden ver una foto, este es el ECU 911 de Cotopaxi, en el cual vemos, como les había dicho, personal del ejército, policía, Cruz Roja y demás estamentos del Estado. También esto vino de manos de un proceso de profesionalización del cuerpo de bomberos del Ecuador. Pasó de ser voluntario a ser un cuerpo de bomberos profesionalizado, justamente como una carrera normal o una profesión o empleo normal, como lo conozcamos. Realmente, con una vocación de servicio superior, ¿no? Entendiendo todos los sacrificios que se hacen. ¿Quiénes conforman realmente el ECU 911? Son salas operativas que cuentan con equipos tecnológicos de última generación, consolas de videovigilancia, pantallas de visualización y espacios para la coordinación y articulación de las diferentes emergencias, a fin de que se operativicen de manera eficaz y eficiente y de manera oportuna las emergencias que se presenten. Fue un proceso hasta cambiar, no sé si es que hay alguien aquí en la capacitación del Perú que conozca que aquí debes saberte el número de la comisaría de tu distrito, el número del serenazgo de tu distrito y todos, y no mantenemos una línea única para la comunicación. Bueno, realmente esto, vamos a hablarlo más adelante, es uno de los planes que se ha presentado para la integración de todas las entidades del Estado. ¿Alguien de Perú que nos pueda ayudar? Ahí. No, parece que no. No. ¿Señor ya? Ah, no, fue accidental entonces. Ok, entonces continuamos. Y vamos a iniciar un análisis de la profesionalización de las entidades del Estado. No sin antes, les quiero compartir un pequeño video informativo sobre el ECU 911 y su trabajo que se está desarrollando. Un momento, por favor. Reservar tu hotel y acumular millas a la Tampas en el mismo lugar. No, tienes que ir más a la Tampas en el mismo lugar. Señor Alfonso, no vemos nada en pantalla. Solo escuchamos, ok. Ok, no sé si ahí lo podemos ver. Y la verdad, este curso nos ha ayudado a todos. Sobre todo a mí, porque pertenezco a la brigada de bomberos y el cual he aprendido, por ejemplo, de primeros auxilios, las cuales ahora, cuando hay tantas catástrofes, podemos nosotros ayudar a nuestros compañeros y también a las personas que como clientes nos visitan. Se le ha dado la instrucción al grupo de CNT de orientación militar con el fin de que tenga conocimientos básicos en cuanto la tecnología ya haya desaparecido, haya algún conflicto, haya algún desastre natural y nosotros podamos dirigirnos por lo que es la naturaleza y sus funciones básicas. Y agradezco mucho al ECO 9111 por habernos invitado, ya que estamos muy encantados con este curso. Gracias. Ok, creo que es momento de hacer la primera pregunta. Y hacer una retrospectiva de todo lo que hemos hablado en la capacitación. Por favor, si nos ayudas con la primera pregunta. Y la segunda de una vez la vamos a hacer en este momento para después continuar con la segunda parte de la capacitación. Ok, entonces, muchachos listos y preparados, vamos a hacer la segunda pregunta para que el instructor pueda seguir. La primera y la segunda. Ah, la primera y la segunda, quieren instructor. Así es, señor Grimaldi. Sí, por favor, ayúdanos con eso, con las dos primeras preguntas. Ok. Amigos, les informamos a los participantes de esta capacitación que pueden acumular capacitaciones, conocimientos y horas de estudio en este 2023. Sus contadores de capacitaciones y cantidad de horas de estudio ya iniciaron, así que todos tienen la posibilidad de ganarse ese reconocimiento especial de fin de año, que hasta ahora no tiene precio. Solo sus ganas de aprender. Este reconocimiento anual se los otorgamos para que sus clientes y todos los miembros de la comunidad admiren y valoren el esfuerzo que ustedes hacen por capacitarse y ser mejores. Por esto, los animo a estudiar con nosotros en las siguientes capacitaciones. Y por supuesto, amigos, queremos, como siempre, felicitar y agradecerle a los patrocinadores de todos los representantes, aquellos comerciales, empresarios, aquellos bomberos que con la compra de certificados nos ayudan a seguir funcionando por allí. Muy pronto viene algo interesante para ustedes. Como la empresa CCE Sim, consultoría, capacitación y equipo contra incendio. Empleada de Ramos, Arispe, Coahuila, México, que brinda capacitación contra incendio, laboratorio del fuego, uso y conocimiento de extintores, busque de rescate, primeros auxilios, elaboración de planes de contingencia, 20 instalación de sistemas contra incendios, 20 instalación de extintores, señalamientos y mucho más. Empresa dirigida por el licenciado Agustín Garza Sánchez. Muchas gracias, señora Agustín. Gracias, señor Agustín. A la empresa Next Solutions. Next Solutions es una empresa de la región de Atacama, en el norte de Chile, que cuenta con amplia experiencia en servicios de protección contra incendio en minería. También ofrece servicios como sistemas de supresión de fuego para maquinaria, extintores portátiles, sistemas de diluvio, válvulas, grifos, equipos para aplicaciones con espuma y mucho más. Empresa dirigida por el ingeniero Jonathan Espinosa Ramayor. Muchas gracias, señor Jonathan, por su apoyo. También a la empresa Salme Servicios. Empresa ubicada en Filadelfia, en Guanacaste, en Costa Rica, dedicada a la capacitación en primeros auxilios, RCP y DEA, manejo de vehículos de emergencia, materiales peligrosos, sistema de comando de incidentes, uso y manejo de extintores y mucho más. Empresa dirigida por el licenciado en enfermería David Fernando Salmerón Chávez. Muchas gracias, señor David, por su apoyo. Y, cómo no, por supuesto, al ricoberto Zúñiga Martínez, al bombero de la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas en México. Muchas gracias, amigos, por el apoyo que nos presta a la plataforma. También les informo que hasta mañana, 11 de julio, el certificado de esta capacitación, que cuesta 36 dólares, les costará tan solo 29 dólares ofertas, solo por 24 horas. Y ya lo saben, los bomberos a la mitad. Si usted tiene su carnet, su credencial, puede solicitar este certificado. Y, bueno, también les pedimos de su colaboración para seguir funcionando. En todos los lectores nos cuesta bastante mantener el acceso libre a estas capacitaciones, pero de corazón queremos que ustedes aprendan gratis. Queremos que se desarrollen y se actualicen sus conocimientos. Queremos que ustedes se relacionen con expertos y mejoren sus habilidades. Queremos hacer de América Latina un continente mejor. Y para lograr esto necesitamos que nos compartan en su grupo de trabajo, de WhatsApp, en sus historias, en Facebook. Y para que podamos seguir creciendo nosotros. Dependemos y trabajamos para ustedes. Así que necesitamos de su colaboración. Y listo, señoras y señores, aquí viene la primera pregunta. ¿Por un plato de frijoles con huevo, calamar, chorizo y patas de pollo, pero comido por la mitad, más los 2.000 tokens? ¿Cuál es el objetivo de utilizar la guía de respuesta ante emergencias 2020? ¿Por un plato de frijoles con huevo, calamar, chorizo y patas de pollo, pero comido por la mitad? ¿Cuál es el objetivo de utilizar la guía de respuesta ante emergencias 2020? ¿Por un plato de frijoles con huevo, calamar, chorizo y patas de pollo, pero comido por la mitad? Raúl, ¿qué es esto? Vamos a ver, con la ayuda del señor Gribaldo, vamos a ver, son dos ganadores, señor Gribaldo. Entonces vamos a ver cuáles son las dos respuestas correctas. Ok, estoy viendo la primera de Raúl José Ángel Torrealba, saber identificar palabras de advertencia, identificaciones de peligro, consejo de prudencia, identificación de productos e identificación del proveedor. Realmente todas las respuestas que han dado son orientadas y son adecuadas, ¿no? Sin embargo, ha habido a quien más lo ha puesto. Raúl José Ángel Torrealba. Sí, él es uno. ¿Y quién es el otro? Ajá, 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 ajá. Estoy viendo, realmente. Déjalo leer. Vi una que me pareció muy adecuada y que encierra algo que tenemos que entender como primeros respondedores. Saber qué hacer ante una emergencia en los primeros minutos. De Tachis Carlos Acevedo. Ah. ¡Tachis! No, hay un complo ahí, no, hay algo. ¡Un escritor! Tachis, están ofreciendo por allí, toques por fuera, algo así. Entonces, los ganadores son Raúl José Ángel Torrealba y Tachis. Se han ganado un plato de frijoles con huevo, calamar, chorizo y patas de pollo, pero comidos por la mitad. Compártelo, hay mucho. Más los dos mil tokens, mil tokens para cada uno. Vámonos con la segunda pregunta de una vez. Por una mordida de cucaracha más los dos mil tokens. ¿Cuál es el número que se ha considerado para el sistema integrado de seguridad definido en el Ecuador? ¿Cuál es el número que se ha considerado para el sistema integrado de seguridad definido en el Ecuador? Ya lo saben, es en el chat. Los dos primeros que llegaron. ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué, Dios mío! ¡Esto es trampa! Y los dos primeros, Juper Ramírez Bombero. Ok, Juper, muy bien. Ajá, ¿y quién es el otro? Bombero 508. ¡Gracias! 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 Voy a hablar con la cucaracha para que pueda turnarse y a cada uno le pueda dar su buen mordisco. Muchas gracias. En el privado, por favor, comparta su pantalla nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Ok. Y muchas gracias a todos por participar. Vamos a empezar con un análisis para la profesionalización de las entidades del Estado, como habíamos hablado hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y realmente lo que lo que se quiere transmitir es las últimas novedades existentes? Les voy a compartir otra pantalla, la cual nos va a permitir entender qué es lo que está pasando, cuál es la realidad que estamos viviendo. Aquí está un recorte de prensa del heraldo, en el cual uno de los congresistas presentó una iniciativa, que es una ley que faculta a los agentes de serenazgo municipal y agentes de seguridad particular. Serenazgo municipal es el símil a policía metropolitana o policía municipal conocida en el Ecuador. No sé si alguien más nos puede ayudar con los otros nombres en México, en Colombia. Realmente, ¿cuáles son los nombres que se utilizan para esta policía que es paralela a la policía nacional y que tiene otras funciones? Si nos van escribiendo en el chat, lo vamos a ir revisando. Realmente, aquí hubo una intención de que el uso civil de armas no letales para prevenir y disuadir la comisión del delito y las faltas que atentan a la seguridad ciudadana en el país. Los esfuerzos que hacen policías y juntas vecinales para luchar en contra de la delincuencia, darles armas y fortalecer la lucha contra los delincuentes. La iniciativa también remarca que el uso de estas armas no letales debe ser fiscalizada y autorizada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Zucameca. Tenemos en el chat, en Colombia sería la Fiscalía General de la Nación, no, Jorge Mesa. Muchas gracias por tu participación, pero también tenemos un símil como la Fiscalía General, como ente disciplinario y de control procesal. No, más bien es como una policía encargada de las, no de la seguridad, sino de varios otros tipos de cosas. No sé si la policía igual cumple las funciones como inspector municipal. No sé si se llama así en Colombia, pero gracias por tu participación. Las armas no letales van a ser destinadas a evitar matar al delincuente. Son armas disuasivas y de protección. Son específicamente para neutralizar al adversario en este tipo de armamento no letal. Se encuentra gas pimienta, paralizer, shock eléctrico y otros que generan represión a través de un gas o spray, en factice el congresista arequipeño. Remarcó que el uso de estas armas deben ser con una preparación especial, además de pasar exámenes psicológicos para que hagan un buen uso del armamento. La propuesta legislativa 4716 se encuentra disponible en el diario El Peruano. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República realizó ya una sesión descentralizada y una audiencia pública para esto. Aquí es importante resaltar algo. Esto ha causado una serie de opiniones divididas que han pretendido de alguna manera ir modificando la verdadera intención de esta propuesta. Unos distritos de Lima lo han adoptado, otros no, ha habido inversiones, sin embargo, no ha habido las inspecciones de policías. Gracias, gracias, Arelis Vergara Aleano, por tu participación. Realmente, el serenazgo acá en el Perú es una policía, por decirlo así, con un nombre no tan técnico. Sin embargo, cumple diferentes funciones, como el control de establecimientos. En muchos de los casos, distritos tienen brigadas de rescate. Entonces, lo que se está haciendo es un aporte para buscar que todos los serenazgos y todos los miembros de este cuerpo del Estado tengan la misma capacitación y que no simplemente pasen un proceso de contratación, sino un proceso de formación integral para que pueda aplicarse esta nueva ley y este reglamento. Aquí vamos a entrar a un tema bastante sensible, en el cual vamos a hablar sobre el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que también existe una Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. En Colombia también se regula el uso de estas armas por parte del Ejército Nacional a través de Industria Militar, que es la única entidad que regula las armas del Estado y la de los empresarios civiles. Miguel Fernando Sánchez, desde Colombia. Gracias, Miguel Fernando. Un gusto. En el Ecuador es parecido. El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a través de su dirección de control de armas, también regula y controla las armas que utilizan las compañías de seguridad. Recordemos que en el Ecuador no hay porte de armas para uso civil, sino existen otro tipo de estamentos. En cambio, en Perú tenemos la diferencia que sí existe el porte de armas como principal diferencia. Entendamos que también este Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se maneja a través de donaciones para atender las emergencias del MATPEL. Sin embargo, no tienen una fuente de financiamiento proveniente del Estado para atender las emergencias con materiales peligrosos. Por tal motivo, se ha presentado ya un proyecto de ley para la profesionalización del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Con esto, este es un análisis pequeño en el cual no hemos profundizado. Sin embargo, he querido compartirles cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento en el país y en lo que se está trabajando tanto como entes del Estado y como organizaciones civiles. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy presto a escucharla. Antes de pasar a la tercera pregunta que nos va a hacer nuestros amigos de Todos Sobre Extintores. Israel Guzmán, te escuchamos. Israel Guzmán, te escuchamos. Estamos atentos. Listo, señor Israel. Hola Israel, te escuchamos. ¿Cómo estás? Mucho gusto de acá de Chile. Hola Israel, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por la instrucción. Ha estado muy interesante. Quería hacer una pregunta. En esta reestructuración que tuvo el servicio integral, por decirlo de alguna forma, de Ecuador, el servicio de emergencia de Ecuador, o los servicios respondedores de Ecuador. Está muy bien y es muy interesante cómo se reestructuró, de acuerdo a lo que usted dice. Pero yo quería saber de qué manera ustedes han tratado de sensibilizar a la población, ¿verdad? Respecto de la reacción que ellos deben tener de la emergencia. Se lo pregunto porque es habitual que incluso en nuestros lugares de trabajo, en un lugar donde estemos en un momento de esparcimiento, las personas no siempre tengan conciencia de la emergencia en la que se están enfrentando. A modo de ejemplo, en una oportunidad, yo soy bombero de un servicio de emergencia militar, nos alertaron durante un periodo del servicio que había olor a gas en el casino durante la hora de almuerzo. Cuando llegamos, había como 500 personas almorzando y el supervisor del casino me dijo, te vas a demorar mucho en ventilar y hacer la detección del gas porque necesito que la gente siga pasando a almorzar. Entonces, a modo de ejemplo, muchas veces nosotros nos esmeramos como respondedores, como profesionales de la emergencia, seamos voluntarios o seamos remunerados, siempre somos profesionales, yo creo. Nos esmeramos bastante en prepararnos, en perfeccionarnos y en reestructurar a medida que todo evoluciona en el tiempo, nuestros sistemas de emergencia. Pero, ¿de qué manera cree usted que podemos sensibilizar a la población, a nuestro entorno, de que cuando se enfrenta una emergencia, todos somos responsables de que eso resulte de la mejor manera posible? No solamente los que damos respuesta directa a la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Israel. Es realmente un campo infinito para ahondar ese de cómo concientizar a la población sobre un sistema integrado de seguridad. Realmente lo que se trató de seguridad. Realmente lo que se trató de hacer inicialmente para que todo, todo poblador conozca es eliminar los números de emergencias. Antes había, si mal no recuerdo, el ciento cinco de la policía, ciento seis bomberos, ciento siete, ciento ocho y sin número de, de números telefónicos a los que tenías que llamar el del hospital militar, del hospital de la policía. Y realmente esa comunicación se le complicaba al ciudadano de a pie, al ciudadano que necesitaba en el año dos mil ocho que empezó el sistema integrado de seguridad. Necesitaba tener un teléfono anotado, guardado para saber a dónde llamar. Bueno, empezó con una campaña publicitaria bastante agresiva y con una ley bastante fuerte en caso. De que exista gente que utiliza como burla el sistema del novecientos once, no? Bueno, entonces eso fue primero. Lo que se hizo es una campaña publicitaria muy agresiva para concientizar al a la población sobre el uso de este número. Y otra de las cosas es que a través de la ley de seguridad y salud ocupacional que emitió el Estado se volvió bastante más restrictiva a que en el caso de que el supervisor de seguridad decida paralizar. Ninguna otra persona, independientemente, por ejemplo, en el ámbito militar, podía el supervisor de seguridad de la actividad ser un teniente y venía un general a decir, no, tenemos que hacer. La ley le amparaba al supervisor de seguridad ocupacional para mantener detenida la actividad y de esta manera garantizar y precautelar la integridad del personal, del material y del equipo empleado para responder la emergencia o en el caso de alguna actividad, no? Yo entiendo que al momento de pasar en el casino a la hora del mediodía es más que obvio que va a haber un sinnúmero de gente. Sin embargo, estas cosas han pasado y en varios lugares han sucedido. Pero posterior a esto, como ejemplo, hubo una explosión en la brigada de fuerzas especiales en el Ecuador, en la cual tuvo que intervenir el ECU 911 para atender a las víctimas dentro de una instalación militar. Por eso les decía que lo primero que tuvo que hacer como país, o sea, ponernos la camiseta, es sacarnos del chip de que cada uno hace las cosas por su lado y entender que el servicio a la patria y el servicio a la comunidad es un bien integrado, que sin duda lo tenemos que hacer todos para salir adelante. Trabajando cada uno para su lado no lo vamos a lograr, eso, esa fue una de las cosas que se hizo realmente la campaña publicitaria y, o sea, el recurso económico destinado para esa campaña publicitaria, no tengo el dato, lo voy a buscar para el al último de la capacitación, darte el dato exacto de cuántos se utilizó en esa campaña, pero fue una campaña bastante intensa por radio, televisión, incluso hubieron dos conciertos grandes de magnitudes en las cuales se utilizó esto para llamar la atención, para la concientización del uso de este número y del sistema integrado de seguridad. Realmente cómo se compuso el sistema integrado de seguridad fue poniendo personal, o sea, alícuotas del ejército, de policía, de bomberos, todos a trabajar en estos centros de mando y control del ECU-911. Realmente es un proceso que ha tomado más de 10 años y obviamente está en mejora continua, pero ha tenido por lo menos el resultado necesario. Tal vez los tiempos de respuesta de emergencias no sean similes a los tiempos de respuesta en países del primer mundo. Sin embargo, estamos en el camino de hacerlo y más que todo el tiempo de atención es bastante rápido. Las leyes para el bombero 508, las leyes que reafirmen la autonomía y autoridad de las instituciones son necesarias para el manejo de emergencias y así evitar que las personas con poco conocimiento entorpezcan las acciones de la institución de emergencia y no nos obliguen a estar con los brazos amarrados para actuar. Ese es muy cierto y justamente de eso fue de lo que topamos la capacitación anterior que yo pude brindar en el tema del sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es realmente una organización temporal que se utiliza para integrar todos los brazos ejecutores del Estado y que realmente lidere la respuesta a la emergencia, no la persona con mayor jerarquía o con mayor representación, sino la persona que más capacitada esté para atender esta emergencia. Eso, espero haber podido responder la pregunta que nos hicieron desde Chile. Agradezco la participación. Siempre es bueno saber cuáles son de alguna manera las inquietudes y estamos prestos a seguirles escuchando si alguien más tiene otra pregunta para poderla resolver. Parece que no. Adelante, señor Gribaldo. Ok, muchas gracias. Por favor, queremos que nos ayuden con la tercera pregunta. La tercera pregunta la tenemos preparada para el final, señor Gribaldo. Ok. En este momento lo que hemos finalizado la parte de la capacitación y lo que estoy buscando en este momento es si alguien realmente que esté en la capacitación nos puede emitir un criterio sobre lo que nos está pasando acá sobre esto del uso de las armas para personal del serenazgo, para que más o menos se entienda si hay gente del Ecuador sería como que la policía municipal de Guayaquil lo utilice, algo así. ¿Alguien que nos pueda ayudar con una de estas, con una interacción para poder ir finalizando la capacitación y de alguna manera esta interacción nos ayuda a enriquecer los conocimientos que tenemos sobre la respuesta ante emergencias? Tachis, te escuchamos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, acá en México como tal, en la Ciudad de México no está permitido y en todo el país. Sin embargo, por la cuestión de inseguridad que se está viviendo actualmente ya hay algunas ciudades, municipios o poblaciones en las que los paramédicos y los equipos de primera respuesta están teniendo que salir incluso con chalecos antibalas o balísticos y con el respaldo de que a cualquier emergencia llega primero una patrulla con policía y personal armado a corroborar que realmente haya la emergencia y entonces sí se aproxima la ambulancia. Lamentablemente, pues eso ha aumentado los tiempos de respuesta y a su vez ha aumentado pues no la desconfianza, sino más bien el enojo de la gente a que el tiempo de respuesta es en muchas ocasiones muy elevado en lo que llega la patrulla, corrobora y después de ahí ya se despacha como tal la ambulancia, pero que el personal vaya armado al menos aquí en México no se ha presentado salvo el personal que forma parte de las fuerzas armadas llámese ejército o bueno, el ejército mexicano o la Armada de México, nada más. Muchas gracias por tu comentario y realmente en el contexto de la inseguridad que estamos viviendo por una ola creciente de inseguridad en América Latina han ido diferenciándose de alguna manera en cada país de acuerdo a su realidad han tenido que de alguna forma ir mutando estos servicios de emergencia para poder ayudar a las personas realmente es entendible que el enojo que tienen las personas es o sea realmente uno como primer respondedor lo entiende porque llegamos tal vez un poco más tarde o se dificulta la llegada por estos protocolos de seguridad adicionales para la atención de emergencias sin embargo, en el contexto geopolítico que vivimos es bastante necesario garantizar y precautelar la seguridad de los primeros respondedores de emergencia Aníbal, te escuchamos Sí, aunando al tema que Tachis comenta nosotros, yo tengo el privilegio de comandar un grupo de rescate y estamos certificados en primeros respondientes en incidentes de alto impacto nosotros como Tachis lo dice aquí en Baja California, México somos uno de los grupos que tenemos años saliendo ya con chalecos balísticos y hasta cascos, ¿no? por la situación que se ha dado aquí y anteriormente yo te puedo contar que hace ocho años éramos los que llegábamos primero a la escena dirigíamos tráfico, hacíamos todo a raíz de que la violencia crece en nuestra región ya no podemos darnos ese lujo los protocolos ahora dicen tiene que llegar una unidad primeramente para corroborar que es un área segura si no hay una unidad nosotros no llegamos y eso aumenta los tiempos de respuesta aunado a que la fuerza de tarea de la policía municipal está minimizada en mi región estamos hablando de tiempos de respuesta hasta de 30, 40 minutos que para el paciente es letal cuando los minutos y los segundos cuentan es tiempo perdido y eso aúna todo el tema de que la gente se vuelque en contra de los servicios hospitalarios sí es lamentable pero pues ahora sí que tenemos que ver por nuestra seguridad hemos tenido casos en Baja California documentados hace dos meses donde una ambulancia de Cruz Roja fue balanceada y uno de los elementos fue los llamaron para responder y fue a 9 a 11 la llamada y fue como nada más los jalaron porque tentativamente se dice que querían que fueran a revisar a una persona del crimen organizado entonces ellos alcanzaron a dar la fuga pero sí los rafallaron entonces es crítico el tema de la seguridad no salimos armados siempre ha sido hubo un tiempo cuando esto inició todos los paramédicos salíamos muy similar a los policías los pantalones operativos azules entonces vino un tiempo en donde todos tuvimos que recular en todo eso y optar por regresar a lo básico colores brillantes para ser muy muy específicos en que éramos el área hospitalaria los paramédicos que no nos asemejábamos a policías es cuanto compañero gracias Aníbal por tu comentario y realmente esta es una de las situaciones que vivimos en todos los países de Latinoamérica el crimen organizado no distingue si es que somos primeros respondedores de emergencia y como tú dices y es cierto los segundos son vitales para poder atender a una persona realmente los protocolos que han tomado ustedes son conocidos mundialmente por la seguridad que tienen que brindarse y es un gusto poder haber escuchado de ustedes tanto de Aníbal como de Cachis sus vivencias que realmente ha modificado los procedimientos de respuesta ante emergencias tenemos otro comentario de Sebastián Martínez realmente el porte de armas si sería necesario para el equipo de paramédicos porque la inseguridad está fatal en Ecuador o que una emergencia asignen una patrulla es justamente los procedimientos que ha tomado México sin embargo lo que lo más necesario es el cambio de las leyes lamentablemente es algo que no nos gusta escuchar pero cuando cambien las leyes podremos ir mejorando en el tema de seguridad bomberos 508 en El Salvador se tuvo que cambiar el uniforme a las instituciones de emergencia por ejemplo los bomberos por la similitud que tenían con el uniforme con la policía ya que las pandillas y maras tenían cierto respeto a los bomberos y nos dejaban trabajar pero por las similitudes del uniforme no dejaban no dejaban de estar alerta justamente es por eso que lo que se está proponiendo es una estandarización de de los uniformes y de realmente todos los distintivos y la dotación del estado para el cuerpo de bomberos del Perú que realmente sea algo de una forma que todos las personas conozcan quién es el primer respondedor de emergencias que existen muchos primeros respondedores de emergencias dentro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional sin embargo las compañías de bomberos defensa civil serenazgos y demás instituciones del estado deben estar claramente identificadas para que en algo exista un menor rechazo al ingreso a zonas peligrosas evidentemente en donde son dominadas por las bandas criminales sin embargo es también El Salvador ha sido un ejemplo de una transformación en el tema de seguridad social y realmente es un modelo a seguir con su realidad propia todos los países tenemos nuestra propia realidad sin embargo si es un referente en el tema de seguridad agradecemos a Bombero 508 por su comentario y para nuestro amigo de Chile no sé si nos puedes volver a responder antes de atender a Gerardo 1992 primero vamos con nuestro amigo de Chile para darle un dato para que él tenga claro cuánto fue lo que se gastó el estado creo que era Aníbal ¿verdad? no no nuestro amigo de Chile nuestro amigo de Chile por favor ¿quién terminó hace ratito de Chile? ¿quién nuestro amigo de Chile? bueno para poder continuar vamos a escuchar a Gerardo Gerardo te escuchamos Gerardo Gerardo 1992 te escuchamos Gerardo le solicitamos para reactivar el audio señor Gerardo sí 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 yo soy de aquí en Ecuador opinando aquí yo soy bombero recatista voluntario hola Gerardo un gusto un abrazo a la distancia compatriota te escuchamos y cuando hay una emergencia así de código plata que le dicen y hay que existir todo uno antes de salir de la de la compañía uno verifica a la central le dice sí que está papá noviembre ellos dicen sí sí está afirmativo en el punto o sea que uno llega como paramédic como rescatista llega al punto y no se encuentra ni los ATM no se encuentran los policías no se encuentra nadie lo que a uno lo quieren hacer es más ambulancia y siempre dicen que las ambulancias no llegan no llegan cuando la asistencia tiene que cubrir el cuerpo de bomberos cuando el ministerio público no hay asistencia médica que existan para que rescaten ahora la inseguridad como comentaba ahí que dicen que los paramédicos los rescatistas tienen que ir al mado sería como una amenaza para los delincuentes aún así como dice respeto si le tienen a los bomberos pero en caso aquí en el ecuador ha habido cuando así hay asesinato de sicariato todas esas cosas ha habido que amedrentan a los paramédicos a los juda a la unidades que van rescatando a la persona herida con arma de fuego y terminan con todo el personal y la unidad o sea que aquí en ecuador estamos viendo cosas drásticas que a uno como paramédico rescatista o sea que uno se ve en obligación de salir para rescatar vida porque si no ese es nuestro deber así es muchas gracias por tu participación Gerardo si realmente ese es el contexto que estamos viviendo de seguridad en el ecuador es una situación bastante complicada que como lo dije y es mi criterio personal muy personal aparte de la capacitación es que lo más necesario antes de dotar de armas antes de cambiar protocolos es que la ley se modifique y también se aplique ese es una es mi criterio personal continuando con la capacitación alisandro cristian villas villas añade buenas noches sería bueno chalecos antibalas y que las ambulancias sean blindadas porque en ecuador está complicada la situación si en ecuador está muy complicada la situación sin embargo como les digo las no es sólo los recursos administrativos que debemos dotar para que mejore la seguridad sino realmente es una modificación de la ley modificación de constituciones y demás trabajos y más que todo algo que se llama voluntad política jorge mesa que pena me salió servicio éxitos en tu servicio alguien más que tenga algún comentario para discutirlo antes de hacer la tercera pregunta en colom carlos sting se en colombia si es de emergencia con armas de fuego se debe hacer acompañamiento por parte de la policía si no no se asiste ya que han ocurrido casos que han detenido una ambulancia y acaban de disparar al herido realmente cuando uno trabaja como primer respondedor ve toda clase de cosas y en el camino de ser un primer respondedor se van viendo diferentes actuaciones por parte de todos los entes del estado y de las personas pero en Ecuador no hay ni suministros médicos va a haber para adoptar implementos de seguridad Gerardo 1992 si realmente como les digo lo necesario es la modificación de las leyes para que esto venga acompañado de un presupuesto venga acompañado de capacitación de profesionalización y todos saludos soy de Puyo John Betancur John un gusto de Puyo dando gracias a Dios aún vivimos en una ciudad tranquila donde aún podemos salir a las emergencias sin preocuparnos de la delincuencia nos da que si realmente por regiones el Ecuador está comprometido con esta delincuencia creo que debería tener una sola comandancia del cuerpo de bomberos Jimmy Ríos Jimmy Ríos eres de Perú de Ecuador de donde eres Jimmy compártenos un poco de Ecuador Jimmy Ríos si realmente la comandancia del cuerpo de bomberos es la organización que sea que se tiene sin embargo te puedo decir por experiencia propia que es bastante más eficiente de lo que existe en otros lugares así no parezca ya que todos los cantones tienen si las comandancias de los cuerpos de bomberos son descentralizadas y tienen un presupuesto diferente el presupuesto obviamente es es equivalente a la cantidad de habitantes y todo sin embargo ese es un tema que deberíamos discutirlo en en otro meeting sobre los presupuestos asignados de emergencias que es un tema bastante amplio el cual es bastante álgido de discutir ¿no? eso quisiera que nos sin chaleco antibalas pero con Dios todas las emergencias Sebastián gracias sí Dios primero que todo queremos pasar a la tercera pregunta antes de finalizar para poder ir avanzando les doy estoy muy agradecido por haber compartido esta hora y media con ustedes realmente es un tema bastante amplio para discutir los procedimientos para los primeros respondedores de emergencia espero que mi aporte en algo les pueda servir las herramientas nuevas que existen también de alguna forma irnos siempre es bueno estar actualizado en la información que tenemos y de alguna manera nosotros como primeros respondedores apoyarnos a que mejoremos nuestros conocimientos a los que compren el certificado realmente a Amelia no le he comentado pero les voy a pasar todas las aplicaciones no sólo para el tema de primeros respondedores sino para uso de emergencias con el tema de explosivos y de armas químicas ese va a ser el plus de aquellos que compren el el certificado y realmente estoy bastante gustoso de haber podido compartir con ustedes les doy gracias a como dato curioso sólo en la ciudad de Guayaquil para la implementación de sólo del edificio del ECU 911 y su campaña publicitaria y difusión se gastó 13.9 millones de dólares en sólo una ciudad del Ecuador en la ciudad más grande del país sin embargo siempre falta para nosotros los recursos son limitados sin embargo siempre estamos con la predisposición realmente hemos vencido todas las adversidades con voluntad muchas gracias y pasamos a la tercera pregunta señor Gribaldo entonces vamos a ver cuál es la tercera pregunta ya Tachi está contestando ya lo sé ya 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 puso la respuesta en el chat bueno a ti que estás que que me estás viendo en este momento si nunca te hemos sacado de esta capacitación para modificar tu nombre y has permanecido sin que hayas tenido algún inconveniente de entrar y salir te lo agradecemos porque quiere decir que tu nombre lo colocaste tal y como debió ser cómo se te indicaron en las instrucciones y bueno te agradezco la próxima capacitación también realizarlo de la misma manera recuerda que por estudiar más por responder estas preguntas por ser participativos en clase por adquirir certificados nos gusta hacerles bastante publicidad en nuestros sistemas porque ustedes son el motor que impulsa todo sobre escritores así que los invitamos a mantenerse estudiando junto a nosotros igualmente recuerden que al terminar la capacitación nos encontraremos en el grupo de telegram llamado todos sobre escritores comunidad ingresen a telegram y escriban todos sobre escritores comunidad para seguir conversando por allí si necesitan el enlace de acceso a este grupo pueden escribirme al whatsapp para ayudar y por supuesto muchas gracias a los patrocinadores a los promotores de todos sobre escritores a aquellos comerciantes empresarios aquellos bomberos aquellos especialistas que todas las semanas se reúnen en esta plataforma para capacitarse para comprar certificados para apoyarnos en este crecimiento por allí tenemos también al asesor Víctor Hugo Carrión Yagual quien es también de Ecuador representando a la empresa Asis Coin y se dedica al diseño e ingeniería y consultoría de sistemas de protección contra incendios muchas gracias señor Víctor Hugo Carrión Yagual por su apoyo también por allí tenemos a Alberto Raimundo Ijangos Chacón quien es bombero del cuerpo de bomberos del aeropuerto de Cancún en México muchas gracias señor Alberto por su apoyo a la empresa Cervex venta y recarga de extintores con sedes en Collazullo en Cusco Perú y también en Lima empresa que brinda servicios de venta mantenimiento y recarga de extintores instalación de sistemas contra incendios gases industriales también materiales y equipos de seguridad industrial siempre cumpliendo con los estándares y políticas de seguridad calidad y garantía empresa dirigida por el licenciado en administración Javier Castro Gamarra y como no por supuesto al bombero inspector John Jairo Betancur Chamorro del cuerpo de bomberos de la municipalidad de Pastaza en Ecuador quien es inspector e investigador de incendios el capacitador y química del fuego manejo de extintores en evacuación préstas el autorización de ambulancia auxiliar para el municipio de Pastaza en Ecuador amigos muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por apoyar aunque todos sobre extintores sigan llegando a toda Hispanoamérica y bueno aquí tenemos la tercera pregunta por un tropezón con la pared en el dedo chiquito del pie más los 2000 token nombre una herramienta tecnológica que reemplace a Wiser a ver si se acuerdan por un tropezón en la pared en el dedo chiquito del pie más los 2000 token nombre una herramienta tecnológica que reemplace a la aplicación Wiser realmente es increíble Tachis nuevamente pero ya debemos descalificarlo ya debemos descalificarlo Tachis lo tiene hackeado definición aquí tenemos a Tachis a Freddy Stan a Juan José Guadarramo Carlos Sting Rafael Rodríguez Martínez Sebastián Joe Beruceta Raúl José Ángel Torrealba San Patrick 14 Tachis nuevamente Júper Ramírez Tommy Velázquez bueno señor Gribaldo dígame aunque ya sabemos quién es uno de los ganadores dígalo dígalo y dígalo qué puso ya el uno de los ganadores es el bombero 508 excelente con Chemi Calnet y tienes el segundo ganador estamos buscando realmente Sebastián Martínez en serio ya va ya va pero yo aquí usted está viendo mi pantalla señor Gribaldo sí sí pero justamente esto que dice la Grey realmente la respuesta completa es la Grey 2020 ok entonces somos 508 y también para darle la oportunidad a que otro gane si no dicen que tiene todas las preguntas Sebastián Martínez no 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 ese no no es el problema señor Gribaldo Sebastián Martínez Sebastián Martínez y quien dijo la respuesta la otra respuesta bombero 508 ok excelente muchas gracias lo estoy buscando lo estoy buscando ok listo bombero 508 entonces estos son los ganadores de un tropezón con la pared en el dedo chiquito del pie más los 2000 tokens ya saben vamos a a dirigirlos a cada uno a la pared para que se den el golpecito no sé si quiera concluir con algunas palabras señor Gribaldo y realmente una quisiera finalizar únicamente con una frase que me ha llevado realmente a una reflexión que cuando todo es emergencia algo está mal en el proceso esto correspondiente al sistema integrado de seguridad en el cual debemos empezar a planificarnos mejor para actuar y que sepamos que como primeros respondedores la capacitación y el entrenamiento es necesario para ir mejorando cada día eso es todo un saludo y un abrazo a todos los primeros respondedores en latinoamérica y gracias por su atención y por este tiempo valioso que han tenido durante la capacitación les agradezco gracias a todos sobre extintores por la apertura siempre y realmente a todos los primeros respondedores éxitos en sus funciones y espero estar pronto en contacto con los bomberos del ecuador para seguir con las capacitaciones un abrazo a todos muchas gracias muchas gracias señor gribal y bueno me queda es solo invitarlos para este jueves para la capacitación del señor viski que tiene una capacitación muy muy extensa y completa sobre métodos de combate en los incendios forestales así que no se lo pierdan inscríbanse de una vez abran ese enlace esa página y pinchen el botón iniciar sesión porque ustedes ya son parte de la familia de todos suscriptores ok cuando inicie en sesión colocan su nombre de usuario o su correo más su contraseña pinchen el botón unirse y listo quedan inscritos automáticamente el sistema les envía el enlace dos horas antes de que inicie la capacitación y bueno nos encontraremos entonces este jueves a la misma hora y por el mismo canal recuerden que en todo sobre extintores conectamos especialistas con la sociedad nos vemos chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!